Una enorme pérdida de parte del patrimonio cultural e histórico de Iquique ocurrió esta tarde cuando un incendio destruyó totalmente una importante casona de la calle Baquedano. Se trata de la casa que ocupaba el ex-cónsul del Ecuador, Horacio Mujica, durante la época de los 60 y está ubicada en la intersección de Baquedano y Segers. En la actualidad era utilizada como casino de suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile. El incendio fue bastante violento, se declaró alrededor de las 16 y tantos minutos. No tenemos ningún antecepte, ya está nombrado al fiscal, el cual ya está actuando con los peritos de carabineros y peritos bomberos, y ya se ordenó una investigación. Causas del fuego se investigan y no se descarta que haya sido la explosión de un bidón de gas el que lo provocó. Al siniestro asistieron varias compañías de bomberos, las cuales debieron combatir el fuego con agua desde camiones aljibes, puesto que la avenida Baquedano desafortunadamente no cuenta con un sistema para estos eventos. El trabajo de bomberos se ve dificultado por la gran cantidad de combustible de madera antigua y la altura del edificio y alta temperatura, por lo tanto tuvimos que hacer un trabajo bastante esforzado de bomberos. Los grifos están distantes al punto del siniestro, están a una cuadra y a dos cuadras hacia el lado norte, por lo tanto el despliegue material de bomberos es bastante largo y por eso a lo mejor se ve que hay un poco de presión, pero la presión de los grifos es bastante buena. Tendríamos tres bomberos afectados por emanaciones de humo, pero afortunadamente fuera de peligro y sin ninguna complicación vital. Como en una de las peores pesadillas, el fuego cruzaba la calle producto del viento, alcanzando las fachadas vecinas, haciendo temer un desastre mayor. Afortunadamente fue controlado y solo se perdió completamente una de estas históricas casas. Esto pudo haber sido peor, entendiendo que el paseo de Baquedano es un paseo de pino oregón, madera muy antigua y que en realidad es un material de combustión bastante efectivo. En la calle Baquedano sí no hay grifos, es un tema ya que se escapa a nosotros. Sin duda, nuestra principal avenida y monumento corrió suerte esta vez, a pesar de que no se han tomado todas las precauciones que nuestra historia se merece.